hey que dicen los panas del youtube youtube por acá gane chui espero que se encuentren bien y acá en esta ocasión les traigo otro vídeo de este rsps llamado chavo ya saben que en el link de descarga y el link del disco está abajo en la descripción para que se unan al disco y descarguen el juego y bueno en esta ocasión vamos a cumplir otra tas de slayer me mandaron a matar daganon y pues yo voy a matar a los daganon kings pero sólo voy a matar al daganon prime y al daganon supremo estos son los drops que botan ambos daganon aquí en shadow y bueno este es el jeep que yo me traigo ustedes pueden ajustarlo a su manera pueden venirse a range a melee ya saben que la mazori slayer la consiguen con los mismos puntos de slayer me traigo la toxi blow by para así poder equipar el blessing ya que no otorga puntos de prayer porque estaremos usando mucho el prayer de hecho si pueden traerse más posiciones de prayer pues sería mejor traigo una anti potion ya que no he conseguido antídote ni tampoco antiveno pero la verdad es que no será necesario de todas maneras ustedes se lo traen por si acaso las posiciones se lo traen también a su manera en este caso yo no voy a traer posiciones de combat pero sí posiciones de range potting entonces cada cual lo ajusta a su manera y bueno ya sé que la intro ha estado un poco larga pero antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte al canal y darle like a este vídeo me ayudaría demasiado comenta lo que quieras cualquier duda y bueno sin más nada que decir comencemos y bueno amigos procedemos a irnos le damos aquí al libro de magia cualquier tele por menos a la h luego aquí a voces y daganon king y bueno antes de bajar las escaleras tomamos un range potion nos colocamos protect from range y bajamos y aquí está el drag el daganon supreme aquí no no están las cositas estas que nos suelen disparar a magia y a range que creo que nos drenan el prayer esas cositas no están aquí y bueno procedemos ahora a matar al prime hay que tener cuidado con este siempre protect from magia activo porque si te agarra te puede quitar creo que 60 o poco más de 60 de vida pero es muy fácil de matar de hecho yo me traje las adamans dar ustedes pueden traerse si quieren también las adamans o mitri si tienen las dragon o las runes pues mucho mejor pero bueno yo me traje las adamans solamente voy a matar a estos dos al prime y al subprime al red no lo voy a matar porque bueno ese hay que matar la magia y no posee un tridente por ahora es bastante sencillo simplemente hay que mantener la calma lo que hay que hacer es no atacar en el medio o sea no hay que ponernos en el medio que nos ataquen todos a la vez o que mientras estamos atacando al subprime nos ven a atacar el prime con magia ¿me entiende? y bueno volvemos a atacar a este es bastante sencillo por lo menos aquel en red se mantiene por allá en su esquina luego que matemos a este nos venimos para acá para esta esquina atacar ahora a el subprime lo bueno aquí es que nos dejan buenas este cantidad de de monedas miren como me solto de 500k esperamos que aparezca este el de magia y aquí está procedemos a atacarlo luego de un par de minutos aquí me ha soltado este item es un slayer point scroll la verdad no no tengo idea para qué es y cuando logra averiguarlo les diré y bueno espero que sea algo bueno y seguimos aquí matando a los slayer perdón a los dagan y bueno me solto el archer ring la verdad nada mal espero que ustedes también se lo suelten vamos a ver si el prime también me deja un buen drop un buen rare y bueno amigos eso ha sido todo por ahora hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así regálame un like suscríbete al canal y comenta lo que quieras cualquier duda y espero que los daganos también les hayan dejado muy buenos rare hasta la próxima